La ganancia que tiene al caminar Como la suele Esta chiquilla Con pantalones fría De cualquier color Y que se muere Con mucho sabor Se muere, se muere Con pantalones fría Así se muere Y que 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 se muere Vamos a ver ese Siempre cuando empieza la canción Empieza a moverse Que la forma no budece la estructura Como las muertas Pelusa Pelusa El record desde cero Dice mi compadre Que el cuerpo El record desde cero El record desde cero Y que se muere Y que se muere Y que se muere Para toda la gente Demoraremos Y que se muere Guajara ¡Venga! ¡Venga, chavalita! ¡Venga! ¡Qué grito de las mujeres! ¡Mujeres! ¡Qué grito! ¡Basta el INSEE! ¡FOY! ¡FOY! Te vuelvo para el mundo Su majestad El gran líder ¿Me entiendes a verdad? ¿Te viene el chico? ¿Te viene? ¿Te viene? ¿Te viene el chico? Péchame mi camisa Péchame mi pantalón ¿Qué voy a vivir? Están tocando Péchame mi camisa Péchame mi pantalón Porque no es el gran líder Están tocando Ahora es sabadito Y me voy a ver A tomar a la muchacha Llorando la pena Ahora es sabadito Y me voy a bailar A tomar a la muchacha Llorando la pena Las quebran a mamar Las quebran para arriba Les voy a dar mucha vuelta Y les voy a dar la noticia Las santas comercieras Las pongo a cucarilla Y con mucha elegancia Les voy a hacer ¿Qué voy a decir? Que bueno es pa' que Que les quiebro los mundos Toda la gente dice Que bueno es pa' que Que les quiebro los mundos Fiesta Para que la bailen como Discopas Y Durango Morelos Catecas Oaxaca Guerrero Y Tricuerna Tricuerna ¡Viva el soga! ¡Gracias! ¡Gracias!